Queridos hermanos, queridas hermanas, hermanos del sonido, hermanos cámaras, hermana Lozano, nos encontramos un día más en este programa semanal Las Confidencias del Padre Maceta para en primer lugar hablaros de una persona muy especial, despistada, olvidadiza, mi monaguillo. La verdad es que es buen chico, pero me saca de mis casillas. Fijaros que me decía este domingo antes de la misa de la una, padre, padre, milagro, la copa está hirviendo y la hostia flota dando vueltas. Yo le dije, una hostia te voy a dar a ti como me tira en las pijinas efervescente, ¿vale? Pero vamos a presentar hoy a un muchacho un tanto especial. El es primo hermano del Máquina Baja más conocido como Mangui Machete. ¿Qué pasa? Apaga la vespa, hijo, apaga la vespa, apaga la vespa. Que no es una vespa, que es una voltaco. Vamos a ver, hijo mío, porque la juventud, como tú de hoy en día, no creís en nada, no creís en la justicia, no creís en la democracia, por no creer, no creís ni en la bandera delincuente. ¿Cómo que no? Que no te quiero dar y al final te voy a dar. Si a mí las banderas del mundo me gustan mucho. Pues de las banderas del mundo, ¿para ti cuál es la preferida? Hombre, a mí la que más me gusta es la del Japón. ¿Y eso por qué? Porque es un puntazo. Eh, que no te reanjas así, eh. Que no te reanjas así, que yo conozco un cura que se murió de risa. ¿Y eso por qué razón? Por la gracia de Dios. Calamidad delincuente. Por cierto, padre, usted que tiene contacto con el más allá y eso, ¿de qué color es Dios? Dios no es de ningún color, calamidad. Dios es etéreo. ¿Cómo ha dicho Stenger, Dios? Que Dios no es de ningún color, sinvergüenza. Dios es etéreo. ¿Eterio? Sí. Como mi radio cancé. Mira, delincuente, sinvergüenza. Yo recuerdo cuando era un muchacho que ya iba por el mal camino. Y por aquel entonces recuerdo que yo era profesor en un colegio. De tal manera que llevamos a los niños de excursión al hipódromo. Y les sentaron ganas de orinar. Claro, el servicio estaba tan alto que les tuvimos que aupar. Y a uno de los niños les vi en sus partes una hermosura fuera de lo corriente. Y le dije, pero, bonito mío, ¿tú de qué curso eres? Me dijo, a mí que me dice, bueno, hombre, si yo soy el jockey de la cuarta carrera. Pues, Sara, ¿qué dice usted eso, padre? Yo últimamente me he dedicado al mundo del caballo. Pues cuéntanos, Galapida. Me compré un caballo, le metí cinco años a estudiar Derecho y Empresariales. ¿Y eso para qué? Para que así fuera un caballo de carreras. Llegaba al hipódromo y me decía, mangui, le has puesto la silla al caballo. Digo, sí, pero el de gracia no se quiere sentar. Hasta que yo un día me mojé, claro. Bueno, te mosqueaste y ¿qué hiciste, sinvergüenza? Le di al caballo diez litros de cubata y treinta porros. ¿Y tomando todo eso ganaba? No, pero era el más feliz de la carrera. El caballo, ja, 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 ja. No me hace ni pizca de gracia, porque también tuviste una época que te dio por hurtar. ¿Por qué? Por hurtar. ¿Por qué? Por robar, hijo, por robar. Ah, sí, me acusaron por falsificar billetes de 27 euros. Pero, ¿y cómo es esto, calamidad? ¿Cómo es esto? Vamos a ver, diez euros me costaba el papel. Diez euros me costaba la tinta. Algo me tenía que sacar yo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que todo para ellos? Pues no. Me metieron delante de un juez que debía estar medio al helado, padre. Porque me dice a mí, a usted, a mí. Me dice, a ver, mangui, medio millón de euros o 20 años de cárcel. ¿Y tú qué le dijiste al juez, calamidad? Me trae para acá el medio millón de euros. Que soy ladrón, pero no gente de pollas. A la cárcel fui, padre. Fuiste a la cárcel, pero te fugaste, no te fugaste. ¿Qué pasó? Me escapé. La policía me tapó todas las salidas. ¿Y por dónde te escapaste, calamidad? Por las entradas. Calamidad. Me fui a Andorra, llego a la aduana y ya está el lío. Porque me dice el aduanero, a mí, ¿eh? Alcohol, tabaco, droga. ¿Y tú qué le dijiste, calamidad? No, no, déjalo, troncoñáñigo de todo. Calamidad de hombre. Pero a pesar de todo, queridos espectadores, la gente le quiere, no lo puedo entender. Por cierto, hace poco ha sido tu cumpleaños. ¿Qué te han regalado? Una mini cadena. ¿Y por qué me hablas así, calamidad? Porque me aprieta mucho en el cuello, padre. Pero qué calamidad. Oye, y siguiendo con los regalos, ¿qué les pedirás a los reyes magos? Hombre, les tenía pensado pedir un kilo de conga. Pero delincuente. Diez kilos de hachís y veinte cajas de whisky. Pero si los reyes magos no te pueden traer eso, calamidad. No, los reyes magos no, pero los camellos me lo traen fijo, padre. Qué delincuente. Este tío no se entera de nada, ¿eh? Bueno, mira, vamos a ahondar un momento, si te parece, en tu personalidad. Sí. En tu conocimiento. Imagínate, hijo mío, si juntamos un blanco y una negra, ¿qué saldría? Yo qué sé, padre. Pues un mulato, calamidad, un mulato. Ah, pues muy bien. Y si juntamos un blanco y una india, ¿qué saldría? Una máquina de escribir, no te jodes. Pues un mestizo, calamidad, un mestizo. Muy bien, padre, si juntamos una china y un rubio, ¿qué sale? Pues ni idea, delincuente. Pues un porro, hombre, un porro. Bueno, yo ya me voy, colega, pero le quería decir una cosa. Oiga, hoy es con H, ¿no? Sí, hijo mío, hoy es con H. ¿Y ayer sin H? Sí, ayer sin H. Hay que fastidiarse lo que cambian las cosas de un día para otro, ¿eh? Venga, nos vemos en los bares, colega. Hasta la semana que viene, hijos míos, aquí en las confidencias del padre Maceta, esperando que llevemos al redil a otro muchacho. Hasta siempre, amigos.